Este año estamos festejando estos 120 años y recibimos la gratísima sorpresa que la ciudad de Rosario, a través de su Consejo Deliberante, va a reconocer a la escuela como institución distinguida de la ciudad. Bueno, eso nos llenó de orgullo, pero a su vez nos preguntamos por qué. ¿Por qué a nosotros? Y ahí creo que la respuesta está en que el superior ha hecho y hace gala del principio rector de la educación, que es educar para la libertad. Libertad que solo los pueblos educados alcanzan, libertad para elegir, libertad que permite el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. El superior somos todos. El superior te puedo decir que es Rosario. Somos los alumnos, somos los docentes, somos los graduados. Es una escuela que genera un gran sentido de pertenencia a la ciudad, a la escuela, a cada uno de los egresados que hacemos gala en cada institución pública o privada de nuestro medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!